Hola, hola. Este es el último video para los signos zodiacales, signos de agua que vendrían siendo cáncer, escorpión y o escorpión y piscis. Así es que movamos de energía para ver qué le depara, qué le viene en este nuevo mes de abril a los signos de agua. Veamos qué hay aquí para estos signos zodiacales. Gracias por ver los videos, Alditas. Muy agradecida por sus comentarios. Me encanta. Mi canal ha crecido mucho y esto es gracias a todos ustedes. Así es que sigan mirándolos, sigan compartiendo, suscríbanse. No cobran por suscribirse y eso ayuda mucho a los canales cuando tú te suscribes. Así es que veamos. Este sería el último cuarteto de videos para los signos zodiacales. Vamos a ver qué viene para los signos de agua, cáncer, escorpión y piscis en este mes de abril. Comencemos con cáncer. Hay que comenzar a preocuparse por un poco más en la salud, cáncer. Veo aquí cómo estás con muchos pensamientos negativos. Tiendes a ser muy negativo y esto no es bueno para tu salud. Tu estómago. Tú eres una persona que hace muchos corajes y que tienes un carácter voluble y fuerte y esto recae principalmente en tu estómago. Me dicen aquí que viene para ti como una alergia que te va a causar un poco de malestares como vómitos y diarrea. Así es que hay que tener mucho cuidado con la salud. Toma agua, cáncer. Estás teniendo un poco de problemas económicos. Me dicen que estás esperando algo que no ha llegado. Un dinero que todavía no llega. Es bastante y puede ser que venga de dos diferentes partes ese dinero. Lo que pasa es que cáncer, eres una persona que le gusta mucho gastar el dinero en cosas de belleza y personales. Cáncer, eres una persona muy vanidosa y que le encanta lo bueno y le encanta comprarse todo. No te preocupas por el futuro. Tú no te preocupas por ahorrar y esto a veces te trae problemas económicos, cáncer. Va a llegar una persona nueva a tu vida en este mes de abril para ti y es una persona de tu pasado. Es una persona que tú has estado esperando que regrese. Bueno, esa persona para ti, cáncer, va a regresar. Me dicen que tú has deseado y has soñado mucho en que esta persona regrese. Cuando la relación se terminó entre ustedes, bueno, las dos partes sufrieron demasiado, ¿ok? Pero ahora esta persona viene. Son dos personas orgullosas, ¿ok? Que están luchando contra sus propios sentimientos y no cedo yo, pero tampoco cedes tú. Así es que eso es para ti, cáncer. Ahora vamos a ver el siguiente signo de agua, escorpión. Hay que cuidar la espalda. Para escorpión, los várices, la retención de líquidos, la hinchazón o la inflamación por las tardes es un problema para ti, escorpión. Domina tu carácter porque eso te ha hecho perder amistades y personas cercanas a ti. Me dicen que no estás tomando mucha agua. Sin embargo, aquí me dicen que tú estás teniendo algún problema con tu hígado. Deja de estar tan negativo, escorpión, porque esa negatividad también afecta. Estás muy estresado. Hay algo que te estresa y el estrés para ti es algo que está perjudicando tu salud. Un nuevo empleo para ti, escorpión. Siento que aquí en el trabajo o en el lugar donde te encuentras en este momento trabajando ya no te hace feliz y quieres terminar con esa relación de trabajo. Hay una persona que puede ser el jefe inmediato con el cual tú no terminas de llevarte bien y esto te ha hecho pensar en querer dejar el trabajo. Es una situación que te molesta, que te está dominando parte de tu vida. Tú no estás descansando bien. Hay muchos problemas con respecto a este empleo. Me dicen que tú ya no eres feliz ahí y ya estás viendo la manera de cómo cambiar este trabajo. Ok, para algunos de los escorpión están viviendo una doble relación, perdón. Estás con una pareja, pero estás teniendo una relación extra aparte. Siento que esta persona y tú han terminado varias veces, pero nunca han terminado definitivamente. Ahora viene para ti un término de una de esas dos relaciones, porque vas a tener que terminar con una de estas dos situaciones. Te está causando problemas de salud, problemas emocionales. Incluso está afectando tu medio laboral, escorpión. ¿Por qué? Porque mantienes a dos personas en tu vida y esto te tiene todo, ya sabes, confundido. Vamos a ver el último signo de agua, que es para las personitas piscis. Vamos a ver qué viene para piscis en este mes de abril, que estamos por comenzar. Garganta para piscis, alergias, anginas, dolores de cabeza. A piscis le duele todo. Con respecto a la salud, es una persona que le duele siempre todo. Mucho dolor de cuerpo. Dolores también me dicen lo que vienen siendo como un poco los riñones, espalda baja que te hace sentir que pueden ser los riñones. Entonces, los piscis, mucha agua. Los piscis necesitan tomar mucha agua. Y aquí veo que hay muchos piscianos que no la están consumiendo. Una economía estable, pero viene un bajón. Porque puede ser que te adjudicaste algún compromiso fuerte de algunos pagos fuertes y ahora ya no vas a poder gastar ni tener esa solvencia económica que venías teniendo desde hace un tiempo. Pero bueno, esto repercute en un tiempo. Solamente en lo que tú pagas puede ser una nueva casa, un carro, algo que tú deseabas mucho. Es lo que te va a mantener sintiéndote inestable en el tema económico. Cuida mucho la presión arterial, el hígado graso y un poco en lo que viene siendo el azúcar en sangre, piscis. Económicamente estás muy, muy estable, piscis. Todo lo que tú comienzas, todo lo que tú emprendes y a lo que tú le pones ojo con respecto a lo económico siempre te sale bien. Eres una persona que sabe ahorrar y tú sí tienes un plan de ahorro para futuro. Tiendes a ser codo, piscis. Tienes un apego muy fuerte con el dinero, piscis. Es que es momento como que de liberar esa energía y soltar. Recuerda que el dinero es solamente algo físico, algo del plano. No es algo por lo cual tú tengas que estarte estresando demasiado. Tienes una estabilidad. Tienes gente a tu alrededor que te ama, familiares que te apoyan. Eres un triunfador. Viene un viaje para ti, piscis, aquí más o menos en el mes de junio. Viene un viaje y bueno, puede ser que vayas a celebrar algo. Eres súper trabajador y súper emprendedor. Muchos de los piscianos ya trabajan por su propia cuenta. Mucha estabilidad para ti, piscis, en el tema económico. Eres una persona con una estabilidad. Tienes una pareja estable. Has logrado todos tus sueños y muchos de los sueños que tienes hasta ahora los has logrado con esta pareja. Súper trabajador. Muy amoroso. Eres un excelente padre o madre, muy entregado a la pareja. Me dicen aquí que tú estás pensando en tal vez casarte si es que no te has casado. Bueno, viene para ti por fin la firma de papeles. No sé, un matrimonio a la iglesia. Me dicen que ya casi has logrado todo lo que has querido. Y también la otra parte es muy buena para ahorrarte tu dinero, piscis. La pareja que tienes a tu lado es muy buena para ahorrar el dinero. Así es que estos fueron los últimos signos de agua para el mes de abril. Aquí se terminan los, el cuarteto de videos para los signos zodiacales. Así es que muchas gracias, almitas. Cuídense mucho. Ya saben, nos vemos mañana. Y esto no es un adiós, sino un hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!